¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces ahí parado? ¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo o qué? ¿Yo? No deliré, vine a dar una vuelta. ¿Y te vi de casualidad? Tampoco puedo dar una vuelta. ¿Qué haces acá? ¿Estás esperando a alguien? ¿Qué haces acá? ¿Qué pasa? ¿Te tengo que dar explicaciones de todo o qué? O sea que me estás ocultando algo. Sí, te estoy ocultando mi pasión por la naturaleza. Siempre vengo a abrazar a este árbol. Mejor dejame los chistes a mí que vos de gracioso no tenés nada. ¿Algo más? No, ¿sabes qué? Ya perdí demasiado tiempo acá. Mejor seguir divirtiéndote y abrazando árboles vos. Chao, primito. Qué cerca estuvimos. Sí, tengo la sensación de que no nos va a dejar en paz. Ay, ¿qué hacemos? No lo sé. Pero no podemos darnos por vencidos. No, no. Tenemos que seguir adelante. Por Elena. Por Víctor y Lucas. Gracias.